Fuera del monstruo, hablas mucho del peso de la moral, del peso de la apariencia social. Son personajes que no asumen, bueno, algunos no asumen, etc. Sientes que esto es muy mexicano o que es realmente el peso de esta falsa moral, dijiste doble moral al rato. Esa es muy fuerte en nuestra sociedad contemporánea, supuestamente muy libre y evolucionada, etc. Pues, bueno, creciendo en Guanajuato, que es uno de los estados y las ciudades más conservadoras del país, creo que es de alguna forma hasta veo natural que empiece a haber una contrarreacción a las formas y a las mentalidades de ahí y me considero algo así, como una... hago y me interesa ese tema, esos temas y exponer esas cosas porque estoy en un lugar que las está viviendo un poco más intensamente que la Ciudad de México, por ejemplo. Y es parte de mis inspiraciones desde siempre. Esto de ver cómo la Iglesia afecta a los núcleos familiares y los confunde a veces y los hace contradecirse y contravivirse. Desde siempre me ha interesado eso, yo creo, y ahora aquí ya quise ser más específico y más concreto en eso. Entonces, uno de los personajes principales es un hombre que no ha podido vivir su vida como él deseaba, con sus deseos reales, y por apariencias y por su familia tuvo que irse con una mujer cuando tendría que estar probablemente con un hombre. Y ese hecho lo hace violento, lo hace incómodo y lo hace odiar su situación también. Y yo creo que eso no se aleja tanto de explicar esa violencia que existe en este país, en todo el país, hacia la mujer, que no es particular de México, eso es de todo el mundo. Yo vivo aquí, entonces no es de que esté hablando de México. O sea, sí, termino hablando de México, pero porque no tengo otra opción, aquí es donde hago cine, pero no creo que sea tan específico de México, todos los problemas que podría haber, o las situaciones en mis películas podrán ser de muchas otras partes, y por eso creo que también mis películas se ven en muchas otras partes. Son aceptadas, son entendidas en muchos países. ¿Son más vistas al extranjero que en México? No por país, yo creo, pero en general sí. O sea, si acumulo toda la gente que lo ve en el mundo, supongo, tal vez. Espero que eso cambie ahora, 2 de febrero, en Salas, en la región salvaje. Estamos saliendo con 100 copias, que es bastante diferente a él, y que fueron 30 copias. Y que alcanzó 100 mil espectadores, ¿no? Sí, sí. Lo cual era ya algo para una película que podríamos calificar de nicho, que llegó un público realmente serio, 100 mil espectadores, ¿sabes? Sí, hasta quedó en listas de las más vistas por el porcentaje. O sea, por salir con tantas copias, que tanta gente la haya visto, quedó en el top 10 del año en México de películas por porcentaje de audiencia, ¿no? La rentabilidad de la distribuidora. Eso es, rentabilidad. ¡Felicidades a Montarraya!